¿Qué es la infección de orina? Normalmente la infección de orina da unos síntomas que serían más a la hora de orinar, por ejemplo. Nos queda como una sensación de no haber vaciado bien o algún tipo de escozor y hasta puede salir un poquito de sangre o podemos tener fiebre o podemos tener una sensación de cansancio en general. Mientras que una candidiasis vaginal o urogenital sería más una sensación como de escozor a nivel vaginal o a nivel externo que pueda también tener un poquito de excemas y hasta tendríamos como un cambio en el flujo. Podemos tener más flujo o podemos tener sequedad, pero si hay flujo es un flujo que no es tan transparentoso como sería el normal y el saludable, sino más espeso o con un color más fuerte. Entonces, a partir de estos síntomas también es importante que si tenemos alguno de estos síntomas igualmente nos vayamos a hacer una prueba, vayamos al médico y diferenciemos bien. Lo que sí que también es verdad es que a veces hay infecciones de orina que están producidas por hongos. Entonces no será el mismo tratamiento. Pero yo siempre explico, ya lo veréis en el curso, que una manera muy fácil de aliviar los síntomas en cualquiera de los puntos serían con los baños de asiento. Ya explicaremos cómo se hacen y durante cuánto tiempo. Esto sería una fase, es algo opcional, que sería hacer una especie de dieta depurativa que nos ayuda a hacer que nuestros órganos enmontorios, aquellos órganos que nos ayudan a eliminar toxinas y a funcionar mejor para eliminar cualquier tipo de proceso, como exceso de hormonas o exceso de todo aquello que deberíamos eliminar, funcionen mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que es opcional, es decir, que ayudaremos a que el tratamiento funcione mejor. Y obviamente habrá que vigilar que no sean zumos verdes, por ejemplo, que a lo mejor la fructosa es directa y no tiene fibra y que sea con muchas más verduras para vigilar el tema de la fructosa y sobre todo no hacerlo cuando hay una crisis, es decir, cuando haya una infección, cuando haya un brote de candidiasis vaginal, por ejemplo, o que haya a nivel dérmico un problema. Porque entonces, obviamente, es como si le diéramos de comer, de alguna manera, con este tipo de azúcares. La base es una dieta limpia, pero que es más equilibrada, es decir, tiene más grupos de alimentos, mientras que la dieta depurativa no va tan específica para combatir la candidiasis, sino que es para ayudar a que funcione mejor nuestro organismo, eliminando todas aquellas toxinas, hormonas, todo lo que tengamos que eliminar. Será más difícil porque una persona vegetariana, obviamente, consume muchos más hidratos de carbono y realmente tenemos que vigilar porque lo que hace es que haya unos niveles de glucosa en nuestro organismo mucho más elevados, pero también se puede. Hay que intentar tomar un poquito más de proteína animal en la medida que se pueda o hacer más tratamientos con antifúngicos naturales o con otras herramientas que nos puedan ayudar a combatir sin tener que ponernos tan, tan, tan estrictos con la dieta, por ejemplo. Encontraremos también diferentes recetas que son como, hay algunas que son más difíciles, es decir, para algún nivel de cocina más avanzado, y hay algunas que son muy sencillas o son unas adaptaciones de las típicas recetas porque muchas veces en una dieta anticándidas echamos mucho de menos el pan y tenemos varias recetas de pan para hacer sin esos ingredientes que son tan conflictivos para la dieta. ¿Hechos con cereal o...? Hay algunos que son hechos con cereal sin gluten y hay otros que son hechos con ingredientes que no serían cereales. Realmente el tratamiento de candidiasis es un tratamiento costoso, obviamente no es nada sencillo, no es rápido, y más si tenemos una candidiasis recurrente, si tenemos este tipo de infecciones de forma recurrente, porque es un desequilibrio de nuestro organismo en muchos factores que hay que tener en cuenta, con lo cual será más rápido cuantos más factores trabajemos, obviamente. Y con este curso lo que hemos querido es integrar todos aquellos factores que se conocen y que están comprobados que tienen que ver para que tú conozcas todas las herramientas y de alguna manera te apliques qué es lo que tú fallas en algunos puntos y puedas ir poquito a poco desde cualquier punto, desde el tren o desde el metro, o en casa cuando estés tranquila o en el trabajo mirarlo un momento, qué cositas en qué momentos, porque hay diferentes fases también de una candidiasis recurrente, por ejemplo, o que justo cojas un brote de candidiasis y puedas saber qué es lo que tienes que hacer y sobre todo cómo puedes hacer para prevenir que vuelva, porque es muy probable de que vuelva, una vez lo tienes es muy probable de que vuelva a aparecer.